Música Es el Pacto Global de las Naciones Unidas. Es una iniciativa del Secretario General de las Naciones Unidas que fue lanzada en el año 1999 y tiene por objetivo hacer que las empresas practiquen negocios más responsables. Y para eso se les propone firmar un pacto global en donde las empresas se comprometen a respetar 10 principios vinculados con el respeto a los derechos humanos, el mejoramiento de las condiciones laborales, el cuidado del ambiente y la lucha contra la corrupción. Las empresas están reaccionando positivamente. Al día de hoy en todo el mundo tenemos más de 8.000 empresas adheridas al pacto global y en Argentina más de 500 empresas que ya se comprometieron públicamente con esta iniciativa de suscribir e integrar estos 10 principios en su estrategia, en su cultura y en la manera en que hacen negocios en nuestro país. Nadie está cuestionando que las empresas están para hacer dinero, pero la pregunta es cómo hacen ese dinero. Y la manera de hacer dinero es respetando el ambiente, respetando las cuestiones ambientales y sociales e integrándolas en su estrategia. El Ministerio de Turismo ha firmado este compromiso internacional el año pasado y coordina lo que es un comité federal de pacto global porque sabemos que el sector turístico nacional ya está muy comprometido con todo lo que tiene que ver con la sustentabilidad. Entonces nuestro rol es de coordinar, potenciar, ser el nexo entre la red argentina del pacto global y los prestadores de servicios o las cámaras para seguir fomentando que se utilice esta herramienta que son los 10 principios del pacto global en el cumplimiento de los objetivos de desarrollo del milenio con el cual el mismo Ministerio está muy comprometido a través del cumplimiento de la Agenda 2030. El pacto tiene un modelo de gestión que involucra una serie de pasos pensados todos de manera de la mejora continua. En función de eso comienza con el comprometerse, sigue con la evaluación o el análisis de las oportunidades, los riesgos y los impactos. Después tenemos el tema de la definición de objetivos y de estrategias. Por último, la comunicación. Entonces, digamos, en ese círculo y empezamos otra vez de nuevo. Básicamente, lo que hay que hacer una vez que nosotros firmamos, ahora vamos a empezar a trabajar a ver cómo podemos llevar a la práctica el cumplimiento de los 10 principios. Es un trabajo largo, es un camino que en definitiva nosotros tendríamos que decir no termina nunca porque sabemos dónde empezamos pero siempre hay que seguir progresando. No hay un techo, sí hay un piso.